El Centro de Estudiantes del Partido Obrero 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 ¿Qué pasa? El partido obrero. 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 La derecha es la facultad. El partido obrero. ¿Esto es el libro de alta? ¿Esto es el partido obrero? Estaba cantando la cámara. Estaba cantando la cámara. Estaba en un momento de la cámara. ¿Vas a decir algo? No está haciendo. Pero allá, no hay tiranzas. No te des, tampoco, guarde la nota. No te des si no te gusta la cámara. No, no te des. No van a traer el libro de alta. Muchachos, no van a traer el libro de alta. ¿No se va a conformar la comisión directiva? ¡Oh, la comisión directiva es sí! La comisión directiva. La única. La única. La única. La única. Están robando el libro de alta. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Con la misma. ¡Hacenla con decirlo! ¡Van a los estudiadores! ¡Eh, qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Somos para sacos paracinos! ¡Mantá de enero! ¡Así! ¡Entendrá el libro de alta, chicos de puta! ¡Así en tu casa! ¡No te quiero que soy! ¡No te quiero que soy! ¡No te quiero que soy! Tú estamos cercando que te cumplan la opinión directiva! ¡Los fondos están dedicados a la opinión directiva! ¡Los fondos son Marielados de AmarAT, por haberlo vivido en un esfuerzo que am Orlando docente! ¡Hay que ir más para ser el enero del Congreso! ¡Gracias!